pero para cambiar de roles, ¿sí? ¿Te animás a ser de Catriel? ¿Y vos te animás a ser de Perón? Son dos papeles emblemáticos. Tengo que ver algo de él. Tengo que ver algo de él. Y dame a Catriel. Tenemos algo de Catriel. Yo te querés que te ayude. Mirá, mirá, ahí tenemos a Catriel. Lo recordamos, mirá, ¿lo ves? Ahí está, ahí está, acá, acá. Sí, ahí, Víctor, mirá. Para, hay que te voy a ayudar. Porque todo te luce, Víctor, qué bárbaro. Ahí. Qué final, ¿eh? Una carrera para esto. En un esfuerzo sin producción, Víctor Laplace hace de Catriel. Cuidado. Ahí está. Dale una pata de pollo o algo. Alcanzale una pata. Trae el perro, trae el perro. Tomá. A Copito, ¿cómo es Copito? Catriel, ¿cómo estás, Catriel? Catriel. ¿Hablaba, Catriel? ¿Eh? ¿Hablaba? Escuchá, hijo de punta. Si, no, escucha, va a poner ese problema fuerte. A ver, silencio. A ver. Ah, no existen con nadie, eh. A ver, ahí está. Ti presento mi amor. Ti presento mi amor. È l'italiano. Ah, l'italiano. Ah, ti presento mi amor. Deve que inventare presto tu amor. Dale, dale, yo soy tú. No, si podemos anticipar un quesito, una domanda, una questione personale. Ma, yo te... Catriel. Yo te parlo, tiene que estarlo. Te voglio bene, Catriel. No, tiene que estar en la parro. Catriel, Catriel. No, me muestra la parte, Catriel. No. Ma che cosa dice? Eh, yo estoy... Ma che cosa dice? Molto innamorata. Ma allora, perché? Eh, perché su capello está bene. Il capello, tocca, tocca. Tocca pa capello. Tocca tutto, tutto. Tocca pa capello. A tutto, tocca tutto. Il canto. E la sunga. Tocca tutto. Me gusta la magia. Sì. È come la mano santa. Dìgame más, por qué. Muy bien, muy bien. Tanto he logrado. Y ahora se ve, ahora si te lo muevo a se ve. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Recordemos a Juan Domingo Perón. A ver. Podés sacártelo. En la... A ver, Perón, Perón. Pone cara de... Tiene que existir el diablo. Y como yo no quiero ser el diablo, el diablo tiene que ser mi vicepresidente. Listo, ya está. Está claro. Ya está. Ahora sí. Ah, lo tiene. Dejálo ser. Acción. Acción. Es como... Texto. Texto, sí, texto. Es como Rodríguez cuando dice... No, no hagas de la onda, eh. Rodríguez. No, no, no. Texto, del lado de... Tiene que existir el diablo, dijo. No, yo no sé. Tira fruta. Decí. Ahí está. Para que exista Dios, tiene que existir el diablo. Ah, ¿dónde va? La luz. Caminaba más erguido, Elvir. ¿Sí? Ahí está, más erguido. Para que exista Dios... Bien. ...tiene que existir el diablo. Bien. Bien. Y Víctor Laplaz. Bien. Ahí está. Muy bien. Excelente. Estoy tan cómodo con esto. Pues bien que te queda, Víctor. Yo te dejaría reformulando tus extensiones. Por detrás entran las palomas en el palomar. Qué lástima, eh. Qué lástima. Una carrera... Hubiese estado... Pero, ¿habí por qué se me tiene? ¿Por un actor serio, dramáticamente hablando? Sí. ¿Por qué se me tiene? Sí o no. He hecho muchas películas serias. Muchas películas serias, sí. Ahora voy a hacer solo comedias. Solo comedias. ¿Y el arcado que moría? Ay, te ayudo. Pero te luce. ¿Te podemos dejar el collar de...? Ahí está. Muy bien. Qué momento. ¿Ya está? Está muy bien, ¿no? Está muy bien.